Un regalo, claro. ¿Le parece Walter Berry, subsecretario de industria? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, buen día. Me han hecho reír mucho, la verdad. Con este momento... Salió la pena la espera. La pena, bueno. ¿Tiene esos recuerdos de la niñez que...? Sí, claro. Estaba mirando atentamente las fotos de ustedes cuando eran niños y después con sus hijos y... Sí, sí, te vienen muchos recuerdos. La niñez es una de las etapas más maravillosas de la vida de una persona y lo bueno sería que todos los niños la puedan pasar bien, ¿no? Porque realmente es una etapa que te marca para el resto de tu vida. Mira, después la etapa de cuando comenzás a tener hijos, a ser padre, también es otra etapa que miraba las fotos de ustedes con los hijos, con los pequeños y también me recordaba... Yo tengo un solo hijo, pero recuerdo mucho esa etapa, sí, claro. Todos, creo, ¿no? Todas las etapas se disfrutan de diferentes maneras totalmente. Bueno, sí, es cierto. Algunas mejor que otras. Sí, total. Bien, tenemos varios temas para hablar con usted, pero me gustaría comenzar esta entrevista con temas políticos, ¿no? ¿Cómo no? Usted es integrante del Partido Colorado en los últimos días de una conferencia de prensa del apoyo a Bordaberri, un Bordaberri que todos quedamos sorprendidos por su regreso a la política. Bueno, ¿cómo evalúa el ingreso de Bordaberri dentro del Partido Colorado? Y si tenemos ahora dos polos dentro del Partido Colorado, Ojeda y Bordaberri. Bueno, los polos, el reacomodo dentro de los partidos es natural, ¿no? Digo, los diferentes sectores y candidatos de los departamentos y del país van buscando alinearse atrás de una candidatura a diputado. Y obviamente que Pedro provoca un movimiento fuerte dentro del partido, un movimiento sísmico importante, no hay ninguna duda. Pero creo que lo más importante de la vuelta de Pedro es que ha dinamizado al partido, le ha devuelto a muchos colorados las ganas de volver a militar y a pelear por conseguir un voto más. Creo que le ha vuelto a dar a la coalición la posibilidad de volver a ser gobierno y le da a la ciudadanía la garantía de tener un gran representante en el Parlamento Nacional en los próximos cinco años que va a defender seguramente con un trabajo muy duro como está acostumbrado a hacerlo. Es el legislador más importante o el mejor de los últimos años de la legislatura uruguaya. No hay ninguna duda, lo dicen todos, hasta los dirigentes más representativos del Frente Amplio que tuvieron en él un duro adversario. Entonces, creo que solamente cosas positivas han ocurrido desde que él ha anunciado volver a la política. Para mí personalmente es la vuelta de un amigo. Yo lo anuncié tantas veces y lo pensé que volvía tantas veces y me equivoqué tantas veces que ahora que pensaba que no volvía, volvió. Así que te podés imaginar que estamos felices. En las últimas encuestas el Partido Colorado sigue creciendo, ¿no? La intención de voto, ahora estamos en un 15% versus un 26% de los blancos. Sí, y todavía no está medido el impacto de la barri. Esas son mediciones anteriores. Por lo tanto, puede ser en la última que salió de Factum que sí esté medido, pero en las anteriores no. Y creo que eso también demuestra que el Partido Colorado es un partido que, por lo menos, genera una expectativa de ser competitivo para poder meternos en el balotaje. No digo que sea fácil porque no lo es, pero es posible. Fue sísmico el retorno de Bordaberri, pero también fue sísmico el triunfo de Ojeda dentro del Partido Colorado, ¿no? ¿Qué fue más sísmico? Y de alguna manera, si los dos sismos, bueno, ¿cuánto piensan que van a sumar? Yo creo que son diferentes y que además la decisión de Bordaberri de volver luego de la interna, hoy con el diario del lunes demuestra haber sido una decisión muy inteligente porque permitió que el partido se renovara, tuviera un liderazgo nuevo, joven, distinto, dinámico, con otra perspectiva de futuro. Yo creo que no, él dice que esta no es su etapa, que él está en otra etapa de la vida donde se siente útil tendiendo puente, buscando acuerdos, buscando cambiar las cosas que el Uruguay necesita cambiar, dando el respaldo al gobierno de coalición, desde el Parlamento o desde el gobierno, si le toca, pero que no sentía el tema de ser el candidato. Y creo que el partido eligió al candidato más joven, lo cual demuestra una fuerte renovación. Entonces hoy tenemos una oferta que es muy buena, tenemos un candidato muy joven que comunica muy bien, que maneja muy bien los temas país, que es muy inteligente y que tiene mucho futuro y que muchos quieren votar a pesar de no ser votante del Partido Colorado. Y tenemos la experiencia, la capacidad de Bordaberri como complemento. Creo que hemos logrado hacer una conjunción que con esos dos juntos el partido tiene realmente una potencia que hace esperanzar de que vamos a votar muy bien. No digo si vamos a entrar al batallero o no, porque ese es un proceso que tendremos que ir analizando con el correr de la semana. Pero hoy es claro que el partido es un partido competitivo, que tiene una muy buena oferta electoral y que bueno, estamos para comernos la cancha todos, primero que nada porque nos ha devuelto la expectativa, no solo el triunfo de Ojeda, sino la vuelta de Bordaberri también. Comienza una etapa intensa para los diferentes partidos políticos. En su caso, ¿hasta cuándo en el ministerio tiene previsto dejar el cargo? No, voy a estar en el ministerio hasta fin de mes, después voy a salir de licencia para dedicarme de lleno a la campaña electoral, como lo hice para la elección interna. He acumulado licencia durante todo este tiempo, así que creo que la voy a usar. Yo voy a ser candidato por la lista 10 en Paysandú, que es mi departamento. Yo vivo los fines de semana, pero vivo en Paysandú. En un rato, luego de la convención que tenemos mañana, me iré nuevamente a Paysandú y el lunes ya estaré de vuelta acá. Y ya en septiembre sí voy a dedicarme de lleno a la actividad política. Y bueno, dedicarme a la campaña. Va a ser intensa, va a ser corta, por suerte. Las campañas largas son desgastantes. Así que bueno, con muchas ganas, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo por la vuelta de Bordaberri y también por la candidatura de Andrés. Y hablando de Paysandú, ¿qué está la planta de hidrógeno verde? ¿Tan anunciada? No, está muy bien. ¿Es un hecho histórico? ¿Una inversión histórica para el país? Sí, sí, sin duda. Es una planta de 6.000 millones. Exacto. ¿En qué está? 4.000 la planta y 2.000 de instalaciones renovables. Está avanzando, la empresa está elaborando, primero, un montón de permisos que tiene que gestionar. Este ya fue presentado, en estos días, si no fue ayer, es hoy, en Paysandú hay una audiencia pública, llamada por la empresa, que tiene obligación de hacerlo. Están, obviamente, fondeando el proyecto, consiguiendo inversores, ahora se ha sumado también el gobierno de Japón, según lo que han anunciado, además de otras empresas japonesas que ya se habían anunciado. Es un proyecto que avanza muy rápidamente. Obviamente, nosotros siempre dijimos, cuando comenzamos a delinear lo que era la segunda transición energética del país con Paganini, cuando asumimos, que esto del hidrógeno no iba a ser para este gobierno, va a ser para los próximos. Seguramente las obras comiencen en el periodo que viene, seguramente no, van a comenzar en el periodo que viene y seguramente quien corte la cinta sea el nuevo presidente de la república, cualquiera es el partido. Que, en definitiva, es lo que el Uruguay tiene, esa estabilidad institucional, es decir, el cambiar los gobiernos, pero no cambiar las políticas, respetar los contratos de inversión que llegan al país, que podrán gustarnos o no, trataremos de cambiar aquellas cosas como hicimos con el contrato de UPM, que no nos gustan, pero los respetamos. Y lo que se podía cambiar, se cambió, y lo que no se pudo cambiar, no se pudo cambiar, porque estaba firmado por otro gobierno anterior. Esa estabilidad institucional, que creo que en energía no es necesario que lo diga, está más que probado que hay una transición muy larga. Yo siempre digo que el punto de comienzo para que hoy Uruguay sea un país 100% de energías renovables en su matriz primaria, fue la ley del doctor Sankinetti del año 97, si no me falla la memoria. Que después fue reglamentada en el gobierno de Jorge Valle, y se comenzó recién a poder ejecutar en los primeros gobiernos del Frente Amplio, y se consolidó con el segundo gobierno del Frente Amplio. Eso es una política de Estado, eso es una política de gobierno que trasciende diferentes gobiernos de diferentes partidos, además. De diferentes partidos, y eso es muy bueno. El hidrógeno es eso, en definitivo. Y en otro sector, porque usted hablaba ahora de UPM, ¿no? Lo que más de una vez hizo referencia respecto a la valorización o revalorización de la madera dura, con una idea distinta, y en el tema de construcción, sobre todo. Y eso está avanzando, hay varios frentes, el Ministerio de Ganadería, obviamente, a través de la Dirección Forestal, el Ministerio de Ambiente también, pero nosotros, como Ministerio de Industria también, hemos consolidado, de hace dos años, o lo estamos consolidando, es un proceso más largo, un centro tecnológico forestal maderero, que fue creado, a impulsos del acuerdo del fideicomiso, firmado entre UPM y el gobierno uruguayo. Ese centro está consolidado y lo que busca justamente es dar valor a la madera sólida. Es decir, Uruguay tuvo una gran transformación, que fue la transformación química de la madera, y allí creo que tenemos un desarrollo tecnológico de punta, de primer nivel. Nos queda desarrollar el otro segmento, que es la industrialización de la madera dura, darle valor agregado a la madera dura, y no que se nos vaya en rollo, por ejemplo, el pino, en rolos, como se nos va, pensando en otros mercados que lo industrialicen, en otras manos que lo industrialicen. Entonces, ese es un desafío que tiene Uruguay por delante, en una política forestal que tiene mucho todavía por poder forestar, digamos. Podemos seguir creyendo que hay muchísimas hectáreas por forestar aún. Hoy están forestados aproximadamente, aproximadamente, ¿no? Un poco más de un cuarto de lo que es declarado tierra de prioridad forestal. Por lo tanto, un millón y pocos de hectáreas. Así que imagínense que creo que son cuatro millones de hectáreas las que se podrían forestar. Por lo tanto, tenemos todo para desarrollar. En un mercado que crece, ¿no? En un producto que hoy es de los principales productos de exportación del país, en algún momento, en volumen es físico, ¿no? En algún momento el primero, en otro del segundo, pero pelea lo primero. ¿Quedan debes con la Cámara de Industria? ¿Con la Cámara de Industria? Sí, en cuanto a la vinculación, este... No, no, no. Con la Cámara de Industria hemos tenido un relacionamiento excelente desde el primer día. Cosas que se pueden hacer, cosas que no, pero ellos lo tienen claro que tienen el gobierno un gran aliado. Por lo menos ha sido nuestra política en el Ministerio de puertas abiertas, no solo con la Cámara de Industria, con todos los actores de la industria, incluidos los sindicatos de trabajadores, por supuesto que sí. Pero siempre quedan cosas, siempre quedan muchas cosas por hacer. Pero en el relacionamiento ha sido un relacionamiento excelente. Y se ha apuntado mucho también a la tecnología, ¿no? A ese tipo de avances en nuestro país. Bueno, sin duda. Varias políticas, bueno, ahora hace poco se inauguró el Hub de Innovación en el LATU. ¿Cómo seguir potenciando, sobre todo, los talentos uruguayos para que se metan en ese mercado y se queden también en nuestro país? El Uruguay Innovation Hub, que es una creación de nuestro ministerio, impulsado fundamentalmente por Paganini cuando estaba al frente del ministerio, es precisamente avanzar en esa dirección, ¿no? Reincorporar tecnología, desarrollo, innovación a la producción uruguaya. Berri, esta semana el sindicato de ANCAP realizó movilizaciones y paros de 24 horas en referencia a la planta de aerocombustible de Aeropuerto Internacional de Carrasco, que según ellos pasa a manos de privada y que pide también la intervención del Ministerio de Industria. ¿En qué está la situación? ¿Es así? Nos ha pedido, sí. A mí me ha llegado alguna nota de la presidenta del gremio. A ver, es un tema que maneja ANCAP como empresa pública dentro de sus competencias y autonomía. O sea, yo puedo decirle que este es un largo proceso que no comienza con una resolución del directorio aislada, sino que comienza mucho más atrás. Esto comenzó en el 2012, si no me falla la memoria, con un acuerdo que hizo el directorio de ANCAP de aquel momento, que no recuerdo quién era el presidente, pero debe haber sido Sendik seguramente, donde crea la empresa Talobras. En esa empresa Talobras, ANCAP es parte, socio de esa empresa. ANCAP nunca cumplió con nada, la empresa nunca funcionó, y ANCAP se expuso a que lo demandara en un arbitraje por 27 millones de dólares. Eso fue lo que terminó resolviendo este directorio, evitar que perdiéramos o que pagáramos 27 millones de dólares por incumplimiento de contrato. Desvincularse. Desvincularnos de la empresa Talobras, y además arrendar la infraestructura que era propiedad de ANCAP, con la cual era parte de la sociedad, digamos, con la cual entraba en esa sociedad, arrendarla y rentabilizarla, digamos, para interés de ANCAP. Esa planta es deficitaria. ANCAP la manejaba con 5 funcionarios, era a pérdida, digamos así, y hoy ANCAP no va a tener esa obligación, y por el contrario, va a tener un retorno a través del arrendamiento de las infraestructuras que hoy tiene en el aeropuerto. Y queda exonerado de hacer inversiones y queda libre de la amenaza de perder el arbitraje y tener que pagar lo que nos condenaran. La demanda era por 27, no sabíamos cuánto podía ser la condena. Entonces, parece clara que es un despropósito pensar que había otra solución. Digo, algo que heredamos, que no lo creamos nosotros. Nosotros no fuimos los que dijimos, tenemos que hacer esto y entregar la planta. No, había un acuerdo del gobierno anterior, del año 2012, que no se cumplió en absolutamente nada y que este gobierno le quedó arriba de la mesa para tener que resolverlo. Lo resolvieron de esa manera el directorio de ANCAP. Yo creo que lo resolvió de una buena manera. Además, los 4 o 5 funcionarios que trabajan allí van a ser redistribuidos en las mismas condiciones en otras áreas de ANCAP, que son muchas, dentro del departamento en el cual viven, Montevideo. Entonces, no parece haber razones como para poner tantos problemas de funcionamiento o trancar tanto al país. Pero lo está negociando ANCAP, no lo estamos negociando nosotros. El sindicato está pidiendo la intervención del Ministerio de Industria. Claro, pero el sindicato pide la intervención para detener la entrega de la planta y eso es un hecho ya consumado, porque, repito, es el acuerdo de un arbitraje que nos podía condenar a pagar hasta 27 millones de dólares. Digo, creo que no admite el más mínimo razonamiento. Podemos hablar lo que quieran, podemos encontrar otras soluciones, pero parece que dar marcha atrás no está sobre la mesa, ni es posible, ni es recomendable. Esa es la sensación que tenemos cuando se han tomado este tipo de medidas. Repito, esto no es nuevo, esto ya tuvo un conflicto de parte de los trabajadores, ANCAP y el Ministerio de Industria, el Poder Ejecutivo, dijimos, bueno, dejémoslo un tiempo más. Mientras tuvo la planta de refinación de combustible, la teja parada, no avanzamos en el tema para no complejizar la puesta en funcionamiento, la parada de la planta, digamos así. Bueno, parece obvio que en algún momento había que hacerlo, parece natural que esta es la mejor solución y no parece ser un problema tan grande, ni tampoco, a ver, por allí escuché que era un tema estratégico de soberanía, ni estratégico ni de soberanía. Hoy el combustible de aeropuertos está liberalizado a partir de la luz, ya no tiene el monopolio ANCAP, es decir, que cualquiera de las empresas competidoras de ANCAP puede traer el combustible desde el extranjero, no necesita que ANCAP lo abastezca, por lo tanto ya el monopolio ese que podrían considerarse estratégico ya cayó y cayó con la luz. Entonces, creo que sobran las razones para pensar de que esta solución es buena y que las medidas que se están tomando son un poco altas, digamos, en función del tema. Agradecemos por la visita, un placer recibirlo, como siempre. Que pase muy bien, buen fin de semana, entonces. ¿Qué pasa con la visita, un placer, 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 un placer.